Mis deseos para este nuevo año es que tengamos mucha salud, que consigamos nuestros objetivos y tengamos muchas alegrías junto a nuestros seres queridos. Y en cuanto al ámbito deportivo, seguir haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. ¡Feliz 2022! Os deseo en 2022 que tengamos mucha salud y que nos lo pasemos muy bien jugando al fútbol. ¡Adiós, que nos vemos en 2022! Hola, soy Alex y espero que en el año nuevo se acabe este virus para tener más entrenamientos. ¡Un abrazo! ¡Vuestro amigo Alex! En 2022 deseo empezar la universidad y poder compaginarlo con el fútbol y que el COVID se acabe, o bueno, se me ponen un poco las cosas, para poder pasar más tiempo con mi familia y con mis amigos. Compañeras y compañeros de la AFE, espero que lo estéis pasando muy bien estas navidades y que los reyes os traigan muchos regalos y que os paséis un feliz 2022. Y mi deseo es que se quite el COVID y que podamos jugar más partidos y que ganemos. ¡Vamos, AFE! Deseo que en 2022 los niños sean felices y jugan mucho al fútbol. ¡Un, dos, tres, AFE! Hola, soy Teresa de la AFE de Córdoba. Os deseo feliz año nuevo de 2022, que se quite a perder el virus y que podamos jugar al fútbol todo lo que queramos. ¡Feliz año nuevo! ¡Que jugáis mucho al fútbol! ¡Adiós! Bueno, pues para 2022 quiero que la situación actual cambie, que podamos disfrutar todos del fútbol como se merece, que todos los familiares posibles puedan venir a vernos y bueno, pues darnos abrazos entre nosotras siempre que queramos. Hola, me llamo Raúl Mancha, soy futbolista de la Levina. ¡Feliz 2022 y deseo que se acabe el COVID y que volvamos a jugar! Mi deseo de 2022 es que se acabe el COVID, que haya mucha salud para todos y que podamos seguir disfrutando de nuestro deporte favorito. ¡Feliz año nuevo y que os traiga muchas cosas a los raros! Para 2022 deseo que se acabe el COVID y ganar muchos partidos. Deseo tener el deseo de ser buen futbolista, de tirar fuerte y que el COVID se acabe para jugar más partidos. ¡Os quiero! ¡Má! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!